¡Hola tíos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Uy! Un momento, un momento ¡Ahora! 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 ¡Hola tíos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de BeamenJuDrive! Habíamos dejado más de 10.000 likes en el último vídeo como reto para subir otro y lo hemos superado, tíos. Sois los mejores y hemos llegado a 13.000. Vamos a subir la apuesta. 12.000 porque os traigo hoy un vídeo de un canal que todavía no hemos reaccionado a él. CrashDriven, que también me lo habéis puesto en los comentarios. Ya sabéis que me leo todos los comentarios. Eso sí, antes de empezar, os tengo que presentar un juegazo. Chicos, os presento Raid Shadow Legends, el juego que patrocina este vídeo. Raid es uno de los proyectos RPG más ambiciosos de 2019 y la verdad que lo está petando que no veas. Solamente puede compararse con los mejores juegos para consola y PC porque tiene unos gráficos que flipas. ¿Y sabéis que es lo mejor? Que es totalmente gratis. Cuenta con una historia increíble. Gráficos en 3D de alucine. Luchas contra jefes brutales, combates PvP y centenares de campeones que puedes coleccionar y personalizar. Además, más de 10 millones de jugadores en todo el mundo ya lo han descargado en menos de 6 meses. Hay un montón de campeones por elegir. A cada cual más divertido de manejar, súper detallados y bueno, pues que son la host... Eh, mi campeón favorito es Galick porque... bueno, la verdad porque está loquísimo y mete unas hostias como panes. Como he dicho, este juego es totalmente gratis y cuenta con casi 300.000 referencias obteniendo una puntuación casi perfecta en la Playstone. Además, acaban de meter también una nueva y enorme actualización y planean ampliar muchísimo más el juego los próximos meses para meter más contenido y hacerlo así más divertido. También tiene un montón de facciones y puedes crear un clan para poder jugar con tus colegas, pero para poder jugar juntos, eh. Vamos, increíble. Entonces, ¿a qué estás esperando? En la descripción encontrarás un link en el que podrás obtener 50.000 monedas de plata y además un campeón gratis épico como parte del programa para nuevos jugadores. Dale caña y nos vemos dentro. Vale, como habéis visto, es un juego totalmente gratis. Mola un montón, lleva un montón de días enganchado a él. Tenéis abajo los enlaces donde lo podéis descargar para iOS y Android y darle una oportunidad porque la verdad que el juego está rechupete de rechupete. Dicho esto, suscribíos todos chicos apoyad el vídeo con un like si superamos los 12.000 subimos vídeo otra vez. Aquí tenemos a CrashDriven Accidentes de tráfico extremos ¡Loco! ¡Extremos! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡El Ferrari, loco! CrashDriven ¡Cuidado! Aquí tenemos un vehículo de color negro ¡Que no! ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Que es azul! ¡Que no soy daltónico! ¡Tranquilos todo el mundo! ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no panda el cúnico! Y pues se va a dar un piñazo ¡Eh! Va a volcar brutalmente además Ahí está ¡Eh! Por favor Recuento de vueltas de campana en el chat Porque yo creo que aquí hay más de 10, ¿eh? Yo creo que aquí ha habido más de 10 No las he contado Pero necesito Que me recontéis Bueno, eso no sé si existe Que me recontéis las vueltas de campana Me ponéis Coche azul Del minuto tal Tantas vueltas, ¿vale? Así Lo tenemos todo contado Esto parece una carrera de camiones Aunque no sé qué exactamente es Ah, vale No es un camión Es una tanqueta del ejército Y cuida O sea Vaya interceptada por parte de la tanqueta ¡Qué piñazo que le ha dado, chaval! Porque se ha comido una piedra Toma, gallo Ya empezamos Cuidao Esto parece, no sé Un 127 Super tuneado Con un tubo de escape Pues un poquito así Deplorable ¡Cuidado! ¡Lol! ¡Lol! ¡Uala, chaval! ¡Qué piñazo! ¡Madre mía! ¡Cómo tiembla el jeep! ¿Pero qué es esto? ¿Qué era este jeep? ¿Qué especie de coche chino? ¡Lol! ¿Y este dónde va? Con el coche cargado de balas de paja Y de coche ¡What the fuck! ¡Qué cojones, chaval! ¡Dios! ¡Dios! ¡Este tío está más loco que el otro! Este tío está más loco que el otro Pero aquí vamos de psicópata en psicópata Verás ¡Uf! Rosada, rozada ¡Uy! El Lambo, el Lambo la ha liado Se ha quedado clavao Hostia, tío, pero Aquí la peña está muy mal de la cabeza O sea, esto Aquí la peña está muy mal De la cabeza, este, bueno, mira, todavía Vale Hostia, hostia, hostia Estoy un poco abrumado por la situación Hemos visto un montón de accidentes ya No sé cuánto llevamos, dos minutos De vídeo, y este tío sigue A tomar por culo, ¿y dónde va ese casi sin ruedas Rozando el suelo, tío? Uy, 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 uy ¡WALA! Ha pisado el rojo como si fuera papel Ni se ha inmutao el camión Eso es un M5, ¿no? Hostia, chaval El rojo como lo... ¿WTF? ¿Pero qué son estas cosas, tío? Pero los guiris están muy mal de la cabeza, ¿eh? Madre mía, crash driving Loco, pero qué cojones Con la publicidad aquí ¿Dónde está el cursor? Madre mía, madre mía Piñazo Patrocinado por no sé qué marca era Ojo, cuidado, aquí tenemos a Ken Block Con... no sé Parece un Subaru esto, ¿no? Sí, parece un Subaru La hostia del siglo Por favor, recuento de vueltas de campana Vehículo... ¿Esto es verde? ¿O amarillo o fosforito? Bueno, pues estaría ir a duda Entre amarillo y verde, ¿no? Amarillo y verde fosforito Por favor, recuento Recuento de vueltas de campana Lo necesitamos para saber Cuál es el que más vueltas ha dado en el canal ¿Qué suena así? O sea, se choca la propia policía entre ellos De momento creo que el récord de vueltas de campana En todo lo que llevamos de vídeo Son 8 No sé yo si el de color azul Ha superado ese récord Yo diría que sí, ¿eh? Yo creo que el de color azul Ha superado las 10 vueltas de campana ¡Cuidado, madre de Dios! ¿Qué es esto, tío? O sea, hay coches y camiones Que no he visto en todo lo que llevo jugando Porque yo también tengo el juego Para la gente que no lo sepa Y de hecho he hecho un montón de vídeos ya Que los tenéis en el canal Y hay coches que no he visto No sé si serán del propio juego Que los han metido hace poco O son mods Pero es que... Mira que tengo mods Y tengo coches Y no los he visto, ¿eh? Este tío ya se había como piñado antes Y se la ha repiñado ahora, ¿no? Y aún así el tío intenta seguir, ¿eh? O sea, con dos cojones Ojo a persecución Altísima velocidad Con un coche de policía De la derecha clásico Con un montón de ruedas ¿Qué cojones es esto? Cuidado Lo interceptan A tomar por culo uno Y al otro O sea, eh... Tendría que haber un museo Solamente para este juego Madre mía el Mercedes Tendría que haber un museo Solamente para este juego Porque es que esto es tan, tan, tan arte Tan arte Que se lo merece un museo este juego Como se caiga para abajo Se merece un Oscar este accidente No, no se cae Si se llega a caer el Mercedes para abajo En plan para la presa para abajo Un Oscar le damos El Oscar de Beham NG Drive Ojo, cuidado Tres Paganis Zonda Sin nadie dentro Eso es importante Para que luego no me digáis Quien loco soy yo Y que si se muere la peña Obviamente esto es un juego Y no muere nadie Piñazo Pero aquí te digo yo Que se desnucan todos, eh Por lo menos el que se ha comido la piedra Desnucado total, eh O sea, tres Paganis Que no sé cuánto valdrá este coche Millones de euros Reventaos Ojo, cuidado El coche eléctrico Lo que delante parece ser Una especie de Volvo ¡Uy, el Jeep! Uy, uy, uy Frena Le da un toquecillo por detrás Pierden el control Se come la mediana Vuelca Vuelca Está guapo Porque este también Combina cámaras internas Lol, 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 lol Aquí para recontar el naranja Vais a tener que estar muy atentos Porque ha habido vueltas de campana Dentro y fuera, eh No os descontéis, eh, chicos Este como que también Se lo ha dado antes, ¿no? O sea, como si fuera una carrera Esto del Dakar Y esta teniendo un accidente A tomar por culo Este coche Vale, vale Eh Coche del Dakar De color verde y negro Recuento de vueltas Yo no estoy recontando ninguna Hoy lo estoy haciendo mal Chicos, al próximo intento contar Y sigue corriendo el coche Con las ruedas ¿Cómo las lleva? No me lo creo Madre mía, esto está todo guapo, eh Hostia, como driftea, chaval Flipa No tiene ni cristal ni nada Cuidado, 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 cuidado Pimba, pimba Bueno Este pues ni tan mal el accidente Yo creo que de los que hemos visto Uno de los más flojitos Y a este, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mola porque este tío incluye cámaras internas Que ningún otro había incluido ¡Lol! ¿Habéis visto el copiloto? La hostia que se ha dado Todo desnucao Desnucadísimo O sea En el pozo En el pozo de los lamentos Están estos dos, eh Cuidado, el Ford Focus Esto es un Ford Focus RS, ¿no? Pinta Pintaba, mejor dicho O sea, pintaba, mejor dicho Porque Pese a no haber sido un accidente Muy tochísimo Pues se la Yo creo que ese coche ya está Ojo que se le salen las ruedas a este Está ya para Para el chatarrero Para el arrastre Va de vuelta esta campana Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Nueve! Diez Diez vueltas de Joder con el MSI Diez vueltas de campana Dado este No sé Si habrá igualado El récord del primero Del primer accidente De color azul Pero el piñazo Ha estado potente Cuidado Un Audi A3 Creo que es Bimba Estos choques así O sea, imaginaos El lateral Lo que hace El muñeco La persona que va dentro Se tiene que dar una hostia Que yo creo que Se le salen hasta los huesos Se le separan hasta los huesos Del sitio, tío Este no Porque sigue corriendo Pero una persona real Verdadera Pues otro Paganizonda Que se va Creo que se ha pinchado una rueda ¿Eh? Y aún así ¡Lol! La gallina indestructible Un 10 Un 10 Por incluir La gallina indestructible Ojo, cuidado Un BMW En un camión De estos rusos Que aguanta la de Dios Por favor Se tiene que ir Para abajo del puente Necesitamos darle El Oscar Eso es El Oscar a este tío Este tío se merece el Oscar Hostia, 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 hostia Vaya piñazo Chaval Vaya piñazo De momento Está siendo Increíble el vídeo Se merece esto Que superemos los 12.000 Para seguir trayendo vídeos De este chaval Crash live Porque es la polla Ojo O sea Insalvable Un accidente así Insalvable Porque el amarillo iba Digo El coche de color azul El coche de color amarillo Iba Hostiaísimo O sea Demasiado rápido Otra persecución Con un Kia Madre mía Un Paganizonda Un Kia Pero que es esto chaval El Kia Es la policía Ha habido ahí un corte Frena al Paganiz Piñazo Pero para que hace O sea El policía no está viendo Que el Paganiz Está frenando Para que no frena también Tío Kia Stinger Está guapo el Kia Stinger A mi me gusta tío No se cuantos caballos tendrá Pero mola Bueno pues Parece que a este tío No le gustan mucho los Paganiz O que le gustan demasiado Ojo cuidado Un Toyota Un Si esto es un Toyota Toyota Prius Madre mía O sea Que tipo de autopista es esta Huala Toyota más que Prius Toyota papel eh Toyota papel chaval What the fuck Ojo el BMW Que ya va reventado de por si Carretera nevada Piñazo contra Todo terreno Me mola Me mola la filosofía de este tío Accidentes en primera persona Sin cámara lenta Que a veces también mola Y de diferentes tomas eh Está guapo Me está gustando Hostia lo que ha pillado este Ha pillado Hola holo Hola el piloto Hola el piloto Ese tío Ahí no lo cuentan ninguno de los dos eh O sea ninguno de los dos Más que nada porque Habría llegado aquí La mitad del piloto O sea la mitad del conductor No llega aquí eh Os lo digo también Porque flipas Cuidado policía del Reino Unido Es Si del Reino Unido En una carretera super bachada Voltas de campana Una Dos Tres 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 vueltecidas de campana Pero el accidente Brutal O sea una hostia De las buenas Y de las tochas eh Guapísima A ver Y ya estaría Oye Muy bien Si señor Un aplauso Bueno chicos La verdad que ha sido Un vídeo increíble Crash driving Tenéis su canal en la descripción Por favor Necesito vuestra ayuda Para hacer el recuento De vueltas de campana También necesito que le apoyéis Con un super mega like Al vídeo Vale A ver si superamos los de mil Y traemos más Abajo tenéis los enlaces Para descargar Raid Shadow Legends El juegazo Que hemos anunciado al principio Y Mis redes sociales también Un besito Muchas gracias Suscribíos si no lo estáis Y nos veremos En la próxima Adiós